¿Puedes humillar o qué? ¿Por qué? No, no me gusta esta... Carnal, es una motito nueva, es una itálica, güey. No, pero... Puede estar... Claro que veo tus videos que... Que regalas mejores BMW... Carnal, tiene 8 kilómetros, la acabamos de sacar ahorita en lo que la trajimos, está nuevecita. Esta moto vale más de 15 mil baros, costó como 17 baros, carnal. Lo que regalas con tus videos, esto no costó. Me salió como... Como unos 80 o 90 dólares. Para ti, ya, pero no creas que es buena. Pero... Pero ahí para las... Para las rolitas que yo compongo, pues ahí la agarro, pero no creas que es tan buena. Sí, sí. No, pues es que si me va a regalar, pues algo que sea algo bueno, ¿no? Es que pues esto, pues no... No me sirve a mí, la verdad. Bueno, pues ya sabemos de dónde sacó Frank Rivers el video que hizo. Se lo copió al más chingón de los tiktokeros, que es Hot Spanish. Y bueno, como este pendejo ya no tiene imaginación, ahora tiene que copiárselos a Hot Spanish. Cabrón, eso ya existe. Porque no tienes imaginación propia. Porque todas las mamadas que sacas, güey, te las cachamos. De veras que estás bien pendejo, güey. No mames. Pero para alcanzar a Hot Spanish, güey, ahí sí te falta un chingo, cabrón. No les llegas ni a los talones. Quieres ser como tu padre Larry. Jamás serás como Larry. Quieres ser como Hot Spanish. Jamás serás como él. Porque al menos el Hot Spanish es buena onda, se huevo nachón. Tú eres un arrogante, un prepotente, un mamón, cabrón. No andes copiando cosas. Que de todas, todas te cachamos que todo es actuado, güey. O sea, no mames, cabrón. En serio, ya ni la chingas. Ya saben, por cada like y por cada compartida, es un chinga tu madre para la chepa mitote. Sincero y honesto, de parte de la Kikis.